La molestia del piloto surge a raíz de la construcción de dos antenas muy cerca del aeropuerto Tobías Bolaños en Pavas. En un video, él critica que las torres ponen en riesgo las maniobras de despegue y aterrizaje de las aeronaves y afirma que la Dirección de Aviación Civil actuó de mala manera al otorgar permisos. Esta es la antena mani. Vean que hijo de puta clase de antena nos metieron, no puedo girar por la izquierda. Si tengo un fallo máquina y tengo que ir por la izquierda para retornar a la estación, no puedo. Vean. O sea, si en ese momento se me va un motor y tengo que retornar con el otro motor, vean la antena. Vean el aeropuerto, vean la distancia. Vean la otra que va en camino y me imagino que van a tirar cableado ahí. Consultados al respecto en Aviación Civil defienden que las torres cumplen con todos los requisitos de altura y corresponden a un proyecto de electrificación del ICE, que no pone en peligro a ningún piloto o usuario de las aeronaves que constantemente vuelan sobre Tobías Bolaños. Las torres que están ubicadas al norte del aeródromo de Pavas, Tobías Bolaños, tienen un permiso de altura del año pasado del departamento dedicado a este tema, que es el control de alturas del departamento de infraestructura, precisamente con la documentación necesaria para permitir esta torre de 58 metros. Cada una de las torres tiene una altura de 58 metros y están ubicadas en los laterales de la pista a unos 600 metros de distancia. Gracias. 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 Gracias.